No estamos discutiendo el rechazo contundente de cualquier peruano contra el terrorismo y las sanciones severas que merecen los terroristas, que mucho daño causaron al Perú y que muchos de nosotros sabemos que ocasionaron. Estamos discutiendo, señor presidente, una reforma electoral. Es decir, cómo se mejora la ley para que tengamos mejores autoridades. Eso estamos discutiendo. Y creo que cuando se hace una reforma electoral, modificamos la ley electoral, se tiene que hacer de manera completa. Y este Congreso, señor presidente, propuso una sanción o un impedimento para que los terroristas no sean candidatos. Sí, señor. El grupo de trabajo de la Comisión de Constitución presentó un proyecto integral que establecía que cualquier persona, cualquier peruano que haya cometido delito doloso no pueda ser candidato para elecciones del voto popular. Y ahí, obviamente, que están los terroristas. Pero ahora, un sector del Congreso, el partido Fujimorista, nos trae solamente la propuesta del terrorismo. Y los demás quedan fuera. Señores congresistas, así se puede hacer una reforma electoral seria, completa. Y decir, no, hoy día aprobemos lo del terrorismo, que nadie se va a negar. Y mañana ya vemos, pues, de los lavadores de dinero, de los violadores, los corruptos y todos los demás. ¿Se puede hacer así una reforma electoral completa? No, señor. Así no se puede hacer una reforma electoral completa. Y qué bien, señor, que el vocero de Fuerza Popular haya entendido eso y haya pedido un cuarto intermedio para que se vea este tema. En segundo lugar, señores congresistas, los delincuentes no pueden ser autoridades. Un violador de un niño no puede ser autoridad. Un lavador de dinero, un narcotraficante tampoco. No solamente los terroristas que han causado daño al país, que eso está fuera de discusión, sino otros delincuentes. Que algunos están en el poder. Hay delincuentes que están en el poder. En municipios, en regiones y en los gobiernos, a veces en gobierno central. ¿Y eso puede estar permitido? No, señores. Entonces, hagamos una cosa completa que permita al país luchar contra el delito y que no se filtre en el poder del Estado. Fíjense, colegas. En otro dictamen de la Comisión de Constitución, bien se dijo, se prohíbe a los condenados por corrupción financiar partidos políticos en sus campañas. Se prohíbe a los corruptos financiar campañas de los partidos. Y ahora no se dice nada que esos corruptos no puedan ser candidatos a elección popular. Silencio absoluto. ¿Qué congruencia hay? Se prohíbe financiar a los corruptos, pero sí, en estos momentos, conforme al debate, se puede permitir a un corrupto ser candidato a un cargo de elección popular. No tiene sentido. Se habla, señores congresistas, que la unidad de inteligencia financiera tiene que investigar a los candidatos para ver de dónde están teniendo la plata para hacer su campaña municipal, regional, o al Congreso, o a la Presidencia de la República. En ese dictamen que también está en la Comisión de Constitución. Es decir, investigar a los lavadores de dinero, por ejemplo. Pero acá no se pone nada que los lavadores de dinero no pueden ser candidatos a cargos de elección popular. Es decir, una reforma absolutamente incompleta. Una reforma que estamos haciendo con parches. Por eso, desde un inicio, nosotros hemos demandado, señor presidente, una reforma integral. Que una norma pueda tener correlación con la otra norma y se pueda cubrir todos los supuestos para tener mejores autoridades en el Perú. Eso no está ocurriendo. Acción Popular, como bien se ha dicho, mi partido, hemos sido víctimas del terrorismo. No solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista familiar. y acá algunos parlamentarios fujimoristas utilizando a personas que han sido sentenciadas por terrorismo, me atacaron y me difamaron en la Comisión de Ética. Y eso no se dice. En algunos casos están contra el terrorismo y en algunos otros casos los que se rasgan las vestiduras utilizan a gente sentenciada por terrorismo para atacar a los adversarios políticos. dejémonos dejémonos de hipocresías pues señores parlamentarios del fujimorismo dejémonos de hipocresías y hagamos una buena ley electoral que comprenda la prohibición a los terroristas pero también a los otros delincuentes y cuando se deslinda con el terrorismo no utilicen a los terroristas para atacar a los parlamentarios de oposición porque eso es una cobardía y un doble discurso. Entonces señor presidente ojalá que la presidenta de la Comisión de Constitución pueda aceptar ese cuarto intermedio. Creo que se puede mejorar sustantivamente el dictamen y no permitir que delincuentes que se roban la vida de la gente que destruyen la tranquilidad del pueblo pero que también se roban la plata de las obras no puedan venir nunca más a ser candidatos para las elecciones populares para las elecciones que el pueblo tiene que poner en su sitio a quienes los van a conducir posteriormente. Esa es nuestra propuesta señor. Gracias. Gracias.